Chicos, antes de nada deciros que estoy a la mierda, estoy malo, pero han sacado los sobres de 125.000 monedas Y chicos, tengo varias cuentas para abrir de todos mis amigos Vamos a empezar por la de Sergio y Rubén, son dos hermanos que ya visteis en el canal Que les abrimos, hay 50 sobres el día de los Toti y no les salió ni un caminante Esos son Pues nada, vamos allá, vamos a ver su equipo, ¿no? Que tienen un equipo un poco malo, tienen un equipo un poco malo, ¿no? Ahí está, este es su equipo, sí Así, porque sí Les salió Ronaldo, primer propietario, en un sobre de 15.000 monedas Y a tomar por culo, y se han dejado toda la droga en jugadores Pues ahí tenéis un 190 de nuestros amigos Luego, ¿qué? Vais a Food Champions y oro 3 Ahí está, son cojos, ¿qué queréis que haga? Pues nada, vamos allá con este primer sobre de 125.000 monedas, chicos Un sobre, o sea, un Tots garantizado Fijo Y yo he visto fotos por Twitter de 3 Tots, 4 Tots, incluso 5 Tots y Asensio menos de más O sea, sobres brutalísimos Vamos con este, por lo menos que sea Camillante Let's go con el primer sobre Tenemos ya, os he dicho, como 5 cuentas, creo 5, sí, 5 cuentas Así que 5 sobre de 125.000, con Tots aseguraos Queremos Camillantes, queremos Medias Tochas Let's go con este primer sobre de 125.000 monedas Vamos allá Separa Es Camillante Es Español Es Español, puede ser Gordo o puede ser Cojo Defensa ¿Qué coño es este, tío? ¿Qué cojones es este? Raúl Navas Se le dio 88 No puede ser A ver, viene un Tots y un Caminante dentro Bueno Qué asco Qué asco de sobre, tío Qué Caminante si salió un bola gorda Bueno, han salido Stones Que ya rentabilizamos el sobre Ah, no, que es intransferible Ay, 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 chicos, chicos Chicos, vaya dos Tots Vaya dos Tots Es que yo te lo descartaba ahora mismo Te lo descartaba Pero, pero, pero ¿Vosotros creéis que alguien va a utilizar esto? ¿En serio? ¿En serio creéis que alguien va a utilizar esto? En fin Vamos a... Sí Hacer esto ¿Y estos qué hago con ellos? Pues al carré Pasamos con la siguiente cuenta Segunda cuenta tenemos aquí a nuestro amigo Sergio Romero 9 Este es su equipo Ahí lo veis Y vamos allá con el sobrecito sin más dilación Todo se ha asegurado Ya sabéis El anterior fue una asquerosidad Espero que este sea bueno Vamos allá Segundo sobre de 125, chicos Hay nervios Let's fucking go Que sea caminante Que sea caminante Y de una liga top Por favor, que no sea de la liga rusa Vale, no camina, chicos No camina No camina No camina, chicos No camina Ay, 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 ay Y la gente sacando cuatro caminantes por sobre Y a mí no me caminan Ay, 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 chicos, chicos, chicos Chicos, chicos, chicos ¿Qué es esto? ¿En serio? ¿Pero no seré yo el puto tío con mala suerte del mundo mundial o qué? Mira, Muse Renato Sánchez Es que bien Ah, sí Y Vallejo Qué guachi todo, eh Sí Me dio 82 en el sobre O sea, que estos todos no cuentan Que no, que no, que no valen para nada Lamentable 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 Vamos a otra cuenta Porque esta ha sido lamentable Lo siento, Sergio Romero Pero es lamentable Lamentable Pues chicos, otra cuenta más En este caso de nuestro amigo Arbel Kurtu Que, bueno, pues le vi caminarse en su equipo Y ahí tenéis Un equipo de mierda, la verdad Que no sé qué le falta Me da igual, sinceramente Así que vamos allá con sus dos sobrecitos O sea, con su sobrecito Con el de 125.000 monedas A este ya le salió Mané Le ha salido Cabani Tots Y no sé qué más le salió Así que me la sudo a no sacarle nada Sinceramente, porque ya ha tenido demasiada suerte el chaval Y me da igual no sacarle nada Así que Vamos allá Albert Kurtu Mucha suerte Camina Camina, chicos Camina Y es francés Camina y es francés Solo hay un Tots Camina y es francés MD ¡Uy! Dembélé Dembélé, chicos Dembélé 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 media 91 ¡Ousmane! Este era para mi cuenta Que te has equivocado, FIFA Que te has equivocado Que ya lo tiene Que ya lo tiene rojo Que ya lo tiene rojo Que te has equivocado, FIFA Que te has equivocado ¡Ousmane Dembélé, chicos! ¡Ousmane Dembélé media 91, chicos! ¡Madre mía, qué drogao! Este era para mi cuenta FIFA, te has equivocado Te has equivocado, FIFA Te has equivocado Este Dembélé era para mi cuenta A ver Yo me alegro muchísimo Pero era para mi cuenta Era para mi cuenta Era para mi cuenta Este Dembélé Ousmane Dembélé, chicos Si sabéis por qué No me ha hecho tanta ilusión Pues porque Ahora mismo Lo vamos a guardar Se lo dejamos todo en el club Hemos tocado Ousmane Dembélé Todos, chicos O sea, un francés Muy tocho Pero lo que pasa Es que Vas aquí Pues mismamente en plantilla Y Vais a bajar aquí, ¿no? Vais a bajar aquí Y, chicos Tiene a Dembélé rojo Si es que tiene a Dembélé rojo Si es que ya no le hacía falta al otro Ahora, ¿qué va a hacer con este? ¿Qué va a hacer con este? Mirad, le ha tocado Cavani Tots Ahí está el primer propietario Pues le han tocado cositas A nuestro amigo Arbelto Y le han tocado también Bernardo Silva Que piensa que es bueno Pero es que lleva 52 partidos Y 7 goles Porque es cojo El chaval es cojo jugando ¿Y qué queréis que os diga? Así que, chicos Nos vamos con otra cuenta Y dejamos la mía para el final Vamos allá Bueno, chicos Tenemos una nueva cuenta En este caso tenemos la cuenta de Arnie Robles 10 Que, bueno, pues ahí está Su plantilla Que se llama A Y tiene a Fonte Muy bien Es una gran plantilla, la verdad Vamos sin más dilación A por el sobre de 125.000 monedas Espero sacarle algo, la verdad Espero sacarle algo Porque Es un gran chaval Es un gran chaval Y le voy a sacar algo Porque se viene el Tots Caminante Toti No, el Tots y no Vamos allá Estoy muy nervioso, eh Sobre 125.000 monedas 3 2 1 Todo se ha asegurado Que sea caminante Camina Es caminante No sé No he visto la bandera Uy, qué bolas Dos Tots Y un medio bastante de Tocha Italiano ¿Puede ser gordo? Ah, no, es mexicano Fabián Fabián de Leintres de Frankfurt Pensaba que era italiano Eh Tiene muy buenas stats Y está bastante guapo Este Fabián No sé si tiene Bundes Pero oye A mí me molaría este Fabián Hay otro Tots dentro Por lo menos de la Bundesliga O sea Yo firmaba un Tots Que sea de liga importante Yo lo firmaba Este ya me la suda Bueno, 3 caminantes Fabián, Felipe Bueno, es de Loporto Es brasileño Tiene buenas stats Busquets, Vanega Buen, buen sobre Me ha gustado Van, eh Varane Manolas, Vanega Busquets Son 3 medios 84 Luego por ahí Busquets Caminante también Tenemos a nuestro amigo Lobren Que nos tiene que salir En todos los sobres Hasta cuando no es nuestra cuenta Bueno A mí sinceramente No me ha defraudado el sobre No me ha defraudado Así que chicos Yo creo que Que se merece un like Este sobre Sinceramente Se merece un like Y ahora nos vamos A por mi cuenta Vamos allá Calla, hostia Y ahora vamos con una cuenta especial Chicos Porque tenemos El sobre del Tots Del torneo Y tenemos el sobre de 100.000 En este caso En este caso tenemos Un sobre de 100.000 Porque el cojo de él El cojo de esta cuenta Kevin Pues no se hizo un SBC Entonces como es cojo Pues tenemos solo Un Tots Y luego tenemos El sobre de 100.000 Que oye Si sale algo Ni tan mal Lo malo es que es Intransferible Pero bueno Vamos a empezar Con el sobre de 100.000 Como se pare chicos Puede ser espectacular Let's go No se para No es caminante A ver Era lo lógico Sinceramente Porque ahora mismo Están los Tots Super espectaculares De estos de Medias 98.000 Entonces es normal Que no se pare Pero bueno Nolito, Belarabi, Ruli Pues lo que viene Es ser unos jugadores Cogísimos En este sobre de 100.000 Y nada Esto pues por lo menos Se lo enviamos al club Este lo ponemos en lista Este también Y ahora vamos con el Tots Chicos Ah Aquí uno lo he transferido Genial Pues vale Esto es al carrer Y vamos con el sobre de Tots Por lo menos que camine Chicos Por lo menos que camine Tiene que caminar Tiene que caminar O sea Si no camina es un fracaso Tiene que caminar Le voy a dar la vuelta No quiero verlo Es hueco chicos Frosberg Dice que es Ibra Frosberg Es Fosberg Si llega a su Ibra Uy 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 Si llega a su Ibra Ya me salió el encaminante sueco Ya os acordaréis Mira encima salimos ahí Con los dos programistas de España Frosberg Que ni tan mal Las stats que tiene Este Frosberg Oye camina Es media 90 Yo lo había afirmado Es de la Bundes Esto guapo Y chicos Tenemos un Frosberg Vamos con más cuentas ¿Por qué? Ojo Ojo este Frosberg Ojo este Frosberg Ni tan mal Y chicos Por último Mi cuenta La cuenta de Isadow La cuenta que hace 8000 años Y medio que no entro Porque es que ni he conseguido El torneo este Del Tots O sea Lo tengo que ganar todavía Que igual lo veis en otro vídeo Pero es que ni lo he jugado Así que vamos allá Con mi Tots De 125.000 monedas O sea Con mi sobre Vamos Con un Tots A ver Que sea una liga Decente Por favor Solo pido eso Solo pido eso Solo pido una liga decente O sea Que me vuelva a enganchar a FIFA Quiero algo que me vuelva a enganchar a FIFA Como sea no caminante No volvéis a ver un vídeo de FIFA En mi canal Hasta el año que viene Así de claro os lo digo Así que Una Dos Tres 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 Tots Tres Tots Vale Tres Tots Vale Daniel Carvajal Vale Bueno Está ok Está ok Carvajal Está ok Está ok Mejor lateral derecho de esto ¿Qué haces? Quita Que me quitas la foto del caminante Quita Ahí Daniel Carvajal Tots Media 90 Dentro también puede haber algo guapo Tenemos Un Tots media 90 Y tenemos King Y Cota Bueno King Que está todo guapo Ahí defensa de la Premier Toca huevos Y Cota Y Cota Oye Me gustan esos tres Tots Luego las medias de mierda O sea media 82 A ver Podría haber algo repetido Aquí Como por ejemplo Bueno Son tres Tots chicos No me voy a quejar Me ha salido Me ha salido Daniel Carvajal Ahí está Ahí está Carvajal Oye Ya tengo A Marcelo Tots A Ramos O sea perdón A Nacho Tots Y a Carvajal Tots Me hago una defensa ahí del Madrid Guapísima loco Y bueno Tenemos también a King Y este Cota Que bueno De la Liga Bancomers De la Liga Mexicana Luego es aquí Linares Y Van Pers Y tal Oye Ni tan mal Eh Eh No me voy a quejar No me voy a quejar No me vuelve a enganchar Pero eh Tres Tots En el mismo sobre Ni tan mal Y todavía me queda El Tots este Del torneo Ese cojo Que lo tendré que ganar algún día Así que algún día Lo veréis en el canal Así que nada chicos Espero que os haya molado Si ya Si hay más cuentas por ahí Pues si sacan más cosas Las abriré Me las dejarán y tal Y nada Espero que os haya molado Ya sabéis Reventad el botón de like Si os gustó no estáis Ha habido caminantes chulos Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta el próximo chicos Nos vemos Adiós